He visto el amanecer entre tus cabellos He visto como la luz se filtra por tu pelo Como se refractan los rayos curvándose Buscando la salida de tus caireles Hasta llegar a mis oídos con hambre de luz He visto He visto el amanecer entre las sábanas Y entre las cobijas dependiendo la época Pero siempre quisiera verlo llegar Pujar con fuerza para sortear tu cabello Y así, con ese pretexto Irte a acariciar Porque cuando duermes y amanece El sol te embelece con sus tonos florecientes Contrastando con el tono de tu miel dorada Posada cual diva en el universo De la flamante comodidad que contiene para sí Tu belleza encapsulada entre frazadas Envidia siento de las telas que bordean tu figura Y cual amante suspicaz En un arrebato de celos Quisieres separar el tejido cubriendo tu cuerpo Pero tal acción te arrancaría de tu sueño Te arrancaría del cielo que comparto contigo Cuando por las noches nos abre morfeo su reino Y lo vivimos Sin los secretos de cuando estamos despiertos Entonces Entonces seguiré reconfortado en ver el amanecer Por entre tus cabellos admirando los efectos Que tiene la diurna luz Contrastando con tu piel Con tu piel dorada Que envidia siento de las telas que bordean Tu figura La de la luz Y la de la luz Lo réussizo Querida listed Cada diena luz